Educación y Cultura en el Informativo 42 Del 13 al 15 de octubre se vivirá un fin de semana de cultura diversa con el tercer encuentro de compañías de danza sellos en las faldas del folclor. José Edwin Polanco, Director Comité Organizativo. Se nos ocurrió afortunadamente incluir dentro de la programación una agenda académica, incluir también, descentralizar el evento. Generalmente lo hemos tenido en uno o dos sitios emblemáticos de la ciudad. Este año decidimos llevarlo a Palmira, llevarlo a Jumbo y hacer unos recorridos por algunos sitios de la ciudad, centros comerciales, sitios emblemáticos. Y tuvimos la fortuna de encontrar dos aliados que han sido para nosotros especiales en este momento. La Feria Internacional del Libro, con quienes vamos a hacer una intervención en medio de su actividad el día sábado. Y ese mismo día, en el marco del desarrollo del Festival de las Artes Ricardo Nieto en Palmira, vamos a hacer también una intervención en el Boulevard del Arte que han denominado ellos. Jorge Luis Marín Piedra Ita, Corporación Plu Diversa. Ya este año quisimos hacer muchas más cosas y descentralizar efectivamente el encuentro. Entonces, vamos a tener la parte académica con un conversatorio, talleres, unos talleres que van a ser dirigidos, y vamos a tener una toma de ciudad que le hemos llamado Cali Convergente. Y también una tarde incluyente y diversa que va a ser en el Boulevard, en asociación con la Feria del Libro. Los Numeral Bayunos podrán disfrutar de tres días de cultura diversa en escenarios gratuitos de diferentes espacios culturales de la ciudad, del 13 hasta el 15 de octubre. Informativo 42. Actualidad positiva.